que tú me has dado, alguien le da aplausos a Rey de Reyes y Señor de Señores y cantemos con alegría, ¡Aleluya! Gracias Padre, oh Padre mío, gracias porque no he recibido de tu gracia, de tu misericordia Señor Vengo a cantarle a mi Dios Un canto de gratitud porque él ya me compró Con eso salve y reacia Ahora te lo declaras con esta tarde, diga conmigo Y gracias te doy, Señor ¡Vamos, dime, gracias! Gracias te doy ¡Aleluya! Gracias te doy, Señor ¡Aleluya! Hay gratitud en nuestro corazón, Señor Pues tú has sido bien en tus promesas Tú has sido tan bueno con nosotros ¡Aleluya! 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 Yo tengo un Dios muy, muy grande con este, todos declarando como nuestro Dios Porque nuestro Dios y maravilloso Declanas conmigo, declanas conmigo hermano Siempre adoroso, siempre victorioso Maravilloso Y yo tengo Dios muy, muy grande Y maravilloso Y yo tengo Dios muy, muy grande 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 Y yo tengo Dios muy, gordura Entonces os nuevos amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!